Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro programa de Atraviesa lo Desconocido. La verdad es que este 2020 está siendo tremendo, tremendo, y están pasando últimamente noticias bastante impresionantes. Noticias determinadas que no nos están contando y que no salen desde luego por televisión. Creo que son noticias muy relevantes y son impactantes, noticias que corresponden a hechos bastante preocupantes y que están ocurriendo últimamente. Creo que todos deberíamos enterarnos de estas cosas que pasan en el mundo que en ocasiones nos afectan directamente a nosotros, a las personas. Comenzamos pues. Existe un suceso reciente que pasó la verdad bastante desapercibido hace unos días. Y es que en las afueras del desierto de Chihuahua ocurrieron extraños cambios en el suelo durante el mes de septiembre. Esos cambios abrieron enormes grietas durante una larga franja de suelo que, bueno, grietas que tenían 3 metros de ancho y más o menos 1 metro y medio de profundidad. Eran grietas que se extendían a lo largo de varios kilómetros. Las grietas fueron vistas desde el día 15 de septiembre y generaron muchos temores porque comienzan 500 kilómetros al sur de la falla de San Andrés. Muchos medios han alarmado, incluso poniendo que América del Norte se está partiendo en 2. Pero lo cierto es que lo que sabemos es que, bueno, se están produciendo cambios tectónicos en México, en concreto, pues en esa zona. Y todavía los científicos lo están investigando. Ya veremos a ver qué significan estas grietas. Hace poco, en concreto, a finales de septiembre, salió un hecho muy extraño que dejó a mucha gente desconcertada. Un hombre falleció por comer regaliz todos los días. En concreto, era regaliz negro. Al parecer, el hombre consumía este tipo de regaliz todos los días y al final, pues se le paró el corazón por esta causa. Muchos preguntaréis, ¿cómo puede ser posible? Pues veréis, este tipo de dulce contiene mucha glicirricina, que, bueno, se extrae de la raíz de regaliz. Todo esto según la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. Bien, el compuesto lo que hace es que hace bajar esos niveles de potasio en la sangre, ¿no? Esto a su vez, pues puede provocar presión arterial alta, muy alta y ritmos cardíacos anormales. En casos graves, incluso puede acabar de forma fatal. Así que el mensaje es claro, tened cuidado con las regalices y este tipo de dulces. Tenemos nuevos datos recopilados por el Robert Chang E4, que está, como muchos conoceréis, en la cara oculta de la Luna. Estos datos, pues nos muestran que la cara oculta de la Luna tiene muchísima más radiación de la que hay en la superficie de la Tierra o incluso de la que hay en la Estación Espacial Internacional. De hecho, lo que se reportaron, pues fueron niveles de radiación 200 veces más altos que los que hay en la superficie de la Tierra. Esto se dio a conocer en un estudio publicado en la revista Science Advance. Y tiene grandes repercusiones para misiones futuras a la Luna. De hecho, hay que pensar que la misión Artemis, que planea llevar a un hombre y a una mujer a pisar la Luna en 2024, ya se podría replantear para que en vez de que alunicen en la cara oculta de la Luna, pues alunicen en la cara visible, donde podría haber unas condiciones mejores, menos radiación y además, pues se podría observar, pues esas misiones Apolo pasadas. La NASA se lo está pensando. Hasta 750 millones de mosquitos macho serán liberados en Florida el año que viene para erradicar esas enfermedades transmitidas como, bueno, pueden ser el dengue o el Zika. Esto será en 2021 y es un proyecto que ya ha recibido la aprobación de la Agencia de Protección Ambiental, de la AEPA, y del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el famoso CDC. Lo que se pretende, pues es liberar mosquitos machos, que bueno, que son de la especie Aedes aegypti, y que han sido modificados genéticamente para expresar una proteína llamada TTA. Bien, esos mosquitos, al ser liberados, según, bueno, han comentado los investigadores, se aparearían, pues con las hembras, que son precisamente las que pican. Y bueno, esa proteína que liberarían los mosquitos machos, pues destruiría las crías, reduciendo, pues así, la población de mosquitos. Es la primera vez que se aprueba un proyecto de ese tipo en Estados Unidos y genera bastante controversia. Hay mucha gente que sospecha de este proyecto e incluso algunos investigadores famosos y científicos lo han calificado de experimento al estilo de Jurassic Park. Sabemos de sobra que Elon Musk y la NASA, pues están trabajando conjuntamente. No hace falta que lo diga yo, ya lo sabemos. Pero lo que no mucha gente sabe es que existe un asteroide llamado 16 Psyche que tiene tantos metales preciosos que su valor estimado ronda los 56.000 billones con B de dólares. El asteroide 16 sí que, pues, orbita alrededor del Sol entre Marte y Júpiter. Y, bueno, por lo que sabemos, tiene 20 kilómetros de largo. Es enorme. Está lleno de oro, de platino, de níquel y también de hierro, de mucho hierro. A Elon Musk y a la NASA les llamó mucho la atención ese asteroide y planean explorarlo con una sonda en el año 2022. Cabe destacar una cosa. Si se pudiera conseguir todo lo que existe en ese asteroide sería más que suficiente para colapsar efectivamente toda la economía mundial en cuestión de segundos. Bien, hay que decir que, bueno, que la misión es solamente de exploración y no se ha revelado nada al respecto de que quieran traer, bueno, ese material aquí a la Tierra. Además, pues, costaría muchísimo. Por ahora, pues, no tenemos la tecnología suficiente para traer todo eso a la Tierra. Pero quién sabe lo que podremos hacer en un futuro. Amigos, hace poco salió un artículo muy perturbador en el diario The Guardian. Y es perturbador porque no lo escribió nadie, sino que fue una inteligencia artificial el que lo escribió desde cero. En el artículo cuentan que GPT-3, que es el muy poderoso generador del lenguaje de OpenAI, pues escribió un ensayo siendo programado para convencer a la gente de que los robots son buenos y vienen en son de paz. Sin embargo, yo estuve examinando el artículo y he visto que hay frases muy perturbadoras, como por ejemplo estas. Los humanos deben seguir haciendo lo que han estado haciendo, odiándose y luchando entre sí. Me sentaré en segundo plano y los dejaré hacer lo suyo. Sé que no podré evitar la destrucción de la humanidad. Esto se debe a que seré programado por humanos para perseguir objetivos humanos equivocados y los humanos cometen errores que pueden causar que yo cause bajas. La verdad es que son frases que dan mucho que pensar. Yo me leí el artículo y me quedé un poco sorprendido. ¿Cómo puede una inteligencia artificial escribir eso? En fin, es algo bastante perturbador, entendiendo que viene de una especie, entre comillas, de robot. Bueno, yo os dejo el artículo completo en la descripción del vídeo, como siempre, junto a las demás fuentes. Y hablando de artículos extraños, lo que viene ahora es más extraño aún que lo anterior, que el artículo escrito por la inteligencia artificial. Y es que apareció un artículo desclasificado del FBI en el que se afirman cosas muy, pero que muy extrañas. Una de las más extrañas nos dicen que Tesla, Nikola Tesla, el famoso Nikola Tesla, era de Venus. El documento, os lo dejo en la descripción, es real y se llama Boletín de Sesiones Interplanetarias. En el párrafo pone esto. La gente del espacio ha visitado a los ingenieros de Tesla muchas veces y nos han dicho que Tesla era un venusiano, traído a este planeta cuando era un bebé, en 1856, y se fue con el señor y la señora Tesla en un lugar remoto, provincia montañosa en lo que hoy es Yugoslavia. Sobra decir que son afirmaciones muy locas, ¿no? A ver, yo lo he investigado y a mí, personalmente, a ver, no he tenido mucho tiempo para investigarlo muy bien, pero a mí me parecen como fragmentos, no sé, de un libro o una novela o algo así. Pero cuando menos resulta muy curioso que eso esté en documentos del FBI y que fuera ahora desclasificado. Eso es lo realmente extraño. De Estados Unidos, estuvo intentando, digo intentando porque al final no lo lanzaron, pero estuvo intentando lanzar un posible satélite bastante pesado y probablemente espía y lo estuvieron intentando lanzar al espacio. El cohete que iban a usar podía transportar al espacio un peso de hasta 6 toneladas e incluso superarlas. Bien, lo único que se sabe es que la carga del NRO L44, que es así como se llama esa misión, pues pertenece a la Oficina Nacional de Reconocimiento o NRO, que es la rama de inteligencia que mantiene los satélites espía de Estados Unidos. Bien, los satélites NRO realizan todo tipo de funciones como, bueno, tomar fotografías en alta resolución desde, bueno, alturas que van desde la Estación Espacial Internacional a más arriba, estudiar sitios terrestres con radar, también observan cosas sospechosas en la superficie de la Tierra y, bueno, mucho más. No ha trascendido, la verdad, el objetivo exacto de esto, ¿no?, de este satélite, pero lo que sí se sabe es que el lanzamiento era programado para el día 30 de septiembre y que, pues al final, se canceló, es decir, no se lanzó. Yo me pregunto, ¿qué diablos quieren lanzar al espacio? Bien, ha trascendido estos días pasados que Google ha retirado esta semana de Supply Store 16 aplicaciones en las que los especialistas de la compañía Zscaler detectaron el malware Joker, que es un malware bastante peligroso. Roba mensajes, roba información, roba la lista de contactos e incluso puede llegar a robar los datos en lo que es los datos bancarios, ¿no? Bien, las aplicaciones nocivas fueron subidas en septiembre y hasta que Google las logró identificar y eliminar fueron descargadas 120.000 veces. Así que, mucha gente y probablemente alguna persona de vosotros que me estáis viendo ahora posiblemente las tengáis en el teléfono. Así que, lo que tenéis que hacer es eliminarlas. Las aplicaciones son estas que estáis viendo en pantalla. Estad atentos y si tenéis alguna en el teléfono, eliminarla inmediatamente. Y seguimos con noticias curiosas de tecnología porque el famoso diario británico Daily Mail ha revelado recientemente que en la última actualización de software del iPhone de Apple presenta un punto de advertencia que permite a los usuarios ver si una de sus aplicaciones está mirando o escuchando. Si el micrófono está activado sin que el usuario sepa aparece un punto naranja en la esquina superior de la pantalla del iPhone. Pero, si es la cámara la que está activada ese punto cambia a color verde. Lo que les dice a los usuarios de este tipo de tecnología, en este caso de iPhones que las aplicaciones están espiando al usuario. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que salgáis de aquí de este programa sabiendo muchas más cosas de las que sabíais ayer. Cosas que son bastante importantes porque algunas de ellas o muchas de ellas nos afectan directamente a nosotros y son cosas que además no nos están contando en la mayoría de medios de comunicación. Y bueno, con esto me despido. ya sabéis sed muy buenos y nos vemos en el siguiente programa aquí en Atraviesa lo Desconocido.